Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Tijamaica, Perú República Dominicana, Cuba, Caribe, Groland y El Salvador Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan Paraguay, Uruguay, Suriname, Guyana, Francesa, Barbados y Guam